¡Oh! Un minuto y medio Falta de más reas, pero... ¡Permiso, permiso, no voy a bailar! ¡Permiso, permiso, no voy a matar su vida! ¡Permiso, permiso, no voy a matar su vida, su permiso, no voy a matar su vida, su permiso, no voy a matar su vida, 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 30 segundos. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bien, bien, bien.